Música Que tal amigos, bienvenidos a este nuevo programita de cambio de agujas Hoy se sube a este tren un máquina especial que nos viene de muy lejos, casi no llega hoy Pero ahora os lo va a contar, no os preocupéis Se va a presentar el solito, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias A ver, preséntate, preséntate a toda esta gran audiencia Bueno, pues yo me llamo Juan, tengo unos 41 años de momento Y bueno, pues vengo de Madrid, de una familia de la clase media alta ¿Católica? Sí, bueno, aparentemente sí, pero practicantemente no Porque mi padre prohibió ir a misa los domingos Porque era el día de descanso del Señor, con lo cual no se iba ni a misa Así directamente Y bueno, pues por ahí podemos ir a mi madre católica y tal Pero no podía ejercer su... no podía practicar Porque por obediencia a mi padre seguramente Y por no meter más dificultad en casa Sí, más bulla en casa Sí, sí, vale, entonces ¿haces comunión y esas cosas o ni siquiera? Sí, sí, no, estas cosas, yo creo que mi madre ahí decía Mira, lo que quiero es a misa, pero los niños se bautizan Hacen su comunión y punto Porque yo, lo que es la confirmación La he hecho ya luego en comunidad con 33 años Pero bueno, mis catequesis y tal Y yo, bueno, pues no sé si tenía algún problema de atención O, pues sí, alguna cosa Vamos, el padre nuestro Ya cuando entré en comunidad Lo aprendí primero en italiano Porque no me acordaba Ya, bueno O sea, que de los 8 a los 31 Vale, Dios ahí Estaría por allí y tal Sí, no estaba en casa Pero no estábamos en contacto con él No había... Yo me acuerdo lo único, mi abuela Que cuando venía algún domingo Pues obligadamente, voluntariamente obligados Pues me llevaba de la mano Y me acuerdo que realmente yo sufría Porque está toda la misa Me cogía de la mano y no me soltaba O sea, para mí era como... O sea, realmente que estoy en misa Me están soltando un rollo patatero Que no entiendo nada Además, mi abuela aquí Que no me deja ni escaparme Yo creo que... Es que quería que me iba a escapar o algo Y es el recuerdo que tengo así, ¿no? O sea, un poco para mí ir a misa era un poco tortuoso Más que otra cosa Y no entendía nada Que sea el cuerpo de Cristo, Jesús, Dios La hija María no sabía nada El cole, instituto Colegio público en Madrid Bueno, bien Escuela pública férmenal Totalmente Sí, lo que pasa es que tengo justo enfrente La Sagrada Familia, que era privada Y todos con cosas de marca Da Nike Cuando salió Sí Y bueno, ya por ahí Pues parecía un poco que será Que uno era más importante O mejor si tenía una marca u otra Y esto ya evidencia Con la falta de quererse a mí mismo Que tenía ya Ya, ya, ya O sea, sí El aparentar quizás Sí, tener algo para ser importante Fundamentalmente No sabía No me quería seguramente Lo suficiente Y eso parecía Ya ¿Qué coche tiene mi padre? O Si tenemos un chalé en la sierra Por ejemplo En el chalé que tenemos en la sierra Pues todos tenían moto Menos nuestra familia Que éramos seis hermanos Y vamos todos en bicicleta Entonces ya era otra inferioridad más Era algo que me separaba De mi mismo ámbito social Un día Porque mi padre ya tenía su problemática ¿No? Entonces el dinero Pues lo gastaban otras cosas Digamos tipo póker Tipo Pues Pues en El juego El juego Y Y Mucho en sí mismo ¿No? De alguna forma Y bueno No lo sé exactamente tampoco ¿No? Porque era muy pequeño Pero sé que había un déficit ¿No? Luego sabiendo un poco las cosas De mayor Pero vamos Que yo lo que Luego he visto en comunidad ¿No? Más adelante He visto que Le ha hecho lo mejor que ha podido Me ha dado la vida Me ha dado de estudiar Hasta los 13 años Que yo he querido y he elegido Dejar de estudiar Me ha dado de comer Me ha dado de vestir O sea que Bueno A lo mejor el cariño Es lo que me ha faltado Ya pero Ha dado el sustento Sí Sí ¿Cómo es eso de que a los 13 años Dejo de estudiar? Bueno Principalmente Ya mis notas no eran muy buenas Y yo iba al colegio Pues yo volvía de clase Y mi madre preguntaba ¿Qué tal el colegio? Yo bien Y como tenía a seis que preguntarle Pues este bien Mi madre se conformaba Ya De alguna manera Pero en realidad Yo luego estudiando este bien Le decía bien por decir algo Porque es que no sabía No sabía expresar mis sentimientos Ni de inferolidad Ni de tristeza Ni de nada ¿Eh? Pueden preguntar por matemáticas Y bueno Pues si sacaba suficientes bienes Y ya vivía inferioridad Por ejemplo Había una chica que me gustaba Sacaba nueves Y ya yo para mí estaba lejísimos Porque yo sacando suficientes O bienes No estaba a la altura No me sentía a la altura Un día Y bueno En principio Ahí todavía no hacía tonterías Para llamar la atención Pero un día volviendo de clase Llegué tarde a clase Y en vez de volver a casa Por el mismo camino Pues no sé que me pillaran Me fui por otro lado Y encontré los billares Los billares había De otros chicos de clase Que yo veía mayores Que fumaban cigarritos Juman al futbolíño Y decía Bueno Estoy puesto a este sitio O antes Porque aquí se divierte Se pasan bien Y yo yendo a la escuela Como un tonto ¿Sabes? Así lo pensaba Da un poco de pena Contarlo así Pero No 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 Puedes servir de ejemplo Para Si era un poco Lo que yo había encontrado Y luego ya Pues Lo del fumar Ya lo tenía un poco inculcado Porque mi padre fumaba Entonces yo ya decía Cuando yo sea mayor Tenía un cajetillo de tabaco Y me hechadito O sea Está claro Y los gestos de mi padre Al fumar como esa Ceremonia Y ya algo que me hacía mayor También Ya me Ya tenía Inculcado Y ya lo puse en práctica Y luego ya Los cigarritos de la risa Y yo los vi Los primeros a mis hermanos En casa Entonces yo veía que ellos Se reían Se lo pasaban bien Entonces yo decía Bueno pues Yo estoy triste Quiero también Pasármelo bien Y Efectivamente Al principio Me reía muchísimo O sea Era una cosa Que no sabía canalizar Seguramente Y por ahí salía toda la risa Y bueno Me sentía bien Me relajaba No sé Y ya al mismo tiempo Pues esas night Que decía Las Ray-Ban Gafas de sol Y todo eso Pues yo lo quería buscar Trabajando Entonces estudié Bueno Dice que estudiaba Escuela de hostelería Y bueno Pues ahí encontré Enseguida un amigo Que fumaba Y empecé a dejar de ir a clase Y me iba al parque Y fumábamos Y la tontería Que hacía Bueno Un poco El descubrir el mundo La parte B Esta es la parte A De los estudios La parte B Y bueno Pues ya me ofrecieron Un trabajo Bueno De camarero Con 13 a casi 14 años Era en un pub de Madrid En Oso Martínez Y ahí descubrí la noche Todo Sexo Droga Alcohol Ya había percibido Que era Cuando tenía algún momento De inseguridad Cuando había que bailar Hablar con una chica Pues dos copazos Y ya iba bien Y luego la droga Pues una curiosidad ¿No? Como por la coca Bueno No quiero mencionar La sustancia en sí Pero bueno Hay que darle nombre también Y era como Un descubrimiento El sexo igual Y ya hay también Una confusión A nivel de afectivo Porque bueno Pues ya parecía Que el placer Era el sentido De la vida Sí Y para mí No comprendía O si alguien Me habla de otra cosa No me interesaba No recuerdo Que alguien Alguna referencia Importante para mí Me dijera Mira Existe esto O hay otras cosas O este no es el camino Sí O esto Si alguno me decía Este no es el camino Juan Tiene que ser La fuerza física Pues yo tenía Una fuerza física Ya natural No había ni que cultivarla Mucho Pero me daba cuenta Que cultivándola un poco Me sentía mejor Era un poco Mi dios ese Físicamente era fuerte Luego me di cuenta De las bandas Que las que me movía Pues que si hay una pelea Y alguien la ganaba Pues se ganaba mucho éxito En el grupo Entonces dije Pues hasta la mía Me pongo a dar tortas aquí A todo el mundo Super líder Claro Y aquí a llevar el tema Todo para llenar Este vacío existencial Que tenía Las cosas en materia Tenía moto Que no podía No tenía ni edad Para conducir Con 16 años Para tener el carné Con lo cual No tenía ni carné Ni seguro Ni nada Yo hago la moto Como una moto No se valga La redundancia Pero un poco Para la adrenalina Llenar este vacío Que yo creo Que en vez de llenarlo Lo hacía todavía más grande Porque en el momento Que se estaba ahí A tope De adrenalina O de droga O qué Ya probando Todo tipo de sustancia Hasta el fondo Pues sí En ese momento Si parecía Que había algo ahí Importante Que me sentía vivo Y me sentía Pues un poco de sentido A mi vida Aunque no lo tuviera ninguno Pero en esa edad Desde Pues a los 15 Se murió mi padre Y yo en vez de sentir tristeza Sentí Desahogo Alegría De alguna manera Ahora puedo decir Alegría lo primero Pero luego lo segundo Enseguida tristeza Porque dije Nunca tenía un diálogo Con mi padre Nunca la he conocido No sé Pero más que nada Desahogo Porque ya vivo En casa No me pega más No Entonces ya puedo trabajar Anchas Castilla Puedo desaparecer de casa Al mismo tiempo Dos hermanos míos Estaban enganchados A la heroína Con lo cual Mi madre ya estaba ocupada Como para preocuparse De mí Que todavía no estaba Y bueno Pues al mismo tiempo Pues yo fui ahí Hasta que a los 18 Dije Bueno Esto no va bien No sé Hay algo aquí No funciona En mi corazón Había algo que decía Que no era el camino Que no era la felicidad Yo quería formar una familia Pero no lo conseguía Porque con el tema afectivo Y las relaciones que tenía Pues no Confundías Desordenado Completamente Entonces el afecto Y la amar Lo que es amar No sabía lo que era Sabía lo que era Hacer el amor Pero no tiene nada que ver Lo de estar enamorado De una persona Sí Y era todo siempre mezclado No había un Nadie que me guiaba Nadie que me orientaba Y yo pensaba Que me tenía que orientar Yo a mí mismo Que nadie me tenía que decir A mí lo que tenía que hacer Un poco por un orgullo enorme Pero era un poco La ley de la calle De la vida Que me enseñaba No había otra cosa No tenía referencias Al final Me intento hacer Probas en la mili Para hacer Para entrar en la guardia real Como voluntario No hacerlo obligado Porque me gustaba Las motos Principalmente La guardia real Va mucho de moto Pero un cuerpo de élite Físicamente Pues no pasé las pruebas También por la vista Ya simplemente Y de ahí Pues otro fracaso más Luego un hermano mío Me suelta así Ah tú Serías bueno para los ordenadores Y tal Te veo bien ahí Porque así un día Pues tonteando Con ordenador Y dices Si haces un cursillo De photoshop Cuando salió Pues puedes trabajar En un periódico Maquetando Y ya son 200 mil al mes Y tal Y ya pues el dinero Esto y lo otro Y dije Bueno me voy a Canarias Me hago la temporada De camarero Que era lo que trabajaba mejor Eso es lo que sabía hacer Y ya luego allí Pues me saco el dinero Para pagar mi cursillo Y luego ya ponerme en esto Y salir un poco De la noche de Madrid La droga y todo eso Pero ya llegué a Canarias Fui con una chica También otra cosa O sea que no debía haber hecho Luego repasando así el pasado Porque era todo un Todo junto mezclado Sentimientos Y me di cuenta Que tenía el mono He pasado un mono de droga No había una en concreto Si no era la mezcla de todo Estuve mal Estuve 15 días Como con fiebre Ahí con un calor Era una cosa Muy extraña Y encima me decían Tú alas inglés o alemán Pues no Si no alas inglés o alemán Que haces aquí en Canarias No busques trabajo Y me fui Y ya volví a Madrid Vino mi hermana de Londres Que estaba viendo allí Ah pues vente a Londres No sé qué Y ya me estudié allí un tiempo En Londres Y aprendí inglés ¿Y en Londres qué tal? En Londres street English O sea aprendí Al final yo iba A aprender el inglés Los cursillos Pero aprendí por la calle Porque o trabajaba O estudiaba No conseguí combinar Y a mí lo de estudia Nunca se me ha dado bien La verdad Entonces pues bueno Pero lograste alejarte quizás Sí me alejé Dejé el alcohol La droga Dejé todo un poco Porque entendía Que no era el camino Después de esa experiencia En Canarias también Y dije Bueno Vamos a centrarnos un poco Y formé una familia Conocí a una chica Y ya parecía que todo funcionaba Pero realmente No estaba tampoco en el bien O sea yo creía Que ya al dejar la droga Pues era Pues que ya era mucho ¿Sabes? Como para Encima hacer el bien perfecto No No pretendía tampoco eso No Vivía como podía Sobrevivía Sin Dios Pues se sobrevive Tumbos por aquí Derecha a izquierda Estuve en Granada Luego en la Escorial Y ya luego Cuando lo dejé con esta chica Pues me fui a Italia En Italia Pues mi hermano Uno de los que estaban enganchados Se había desenganchado Fui a estar con él Y dije Bueno pues empiezo otra vez aquí Aprendo un poco de italiano Otra aventurilla en la vida Era un poco como siempre Escapar del sufrimiento Se lo dejó con la chica Hay un vacío muy grande Voy con mi hermano Cubro el vacío Sí Un poco siempre La aventura De nuevo Ahí empecé a trabajar De seguridad de discoteca 5.000 personas de aforo No tiene ningún seguro ¿Sabes? ¿Qué me ofreces? Y casualmente Habría en su familia Un supermercado Y ella me lo ofreció Yo cuando me lo ofreció Yo creo que porque No tomaba ningún tipo de droga En ese momento Mi intuición estaba muy límpida Y dije pues O sea sentí Cuando me ofrecí este trabajo Que no tenía que hacerlo O sea el corazón me gritaba Juan no lo haga Y yo aún así Por miedo a perder La relación que tenía con ella Fácil en todos los sentidos El dinero Pues ella tenía un buen coche también O sea está bien establecida Con lo cual ya adherirse un poco Y yo desarrollarme Pues no era O sea todo un cálculo también Y dije a mi corazón Que no Déjame tranquilo Lo hice Y a los dos meses Ya dejando la discoteca y todo Yo pensé que ella estaba haciendo el bien También Aunque no vivía en la verdad Con ella Ni conmigo mismo Pero volviendo a casa del trabajo Se me cruzó un coche Frené Me fui contra la mediana Y tuve un accidente de tráfico Estuve dos años hospitalizado Con la consecuencia De la pérdida de una mano De una prótesis Y bueno pues ahí Se me cayó el mundo encima Realmente porque Luego el contrato de trabajo Era falso De la parte de la familia Cuando ella me había pedido Una cierta seguridad Me di cuenta Que me he metido en la boca del lobo Por fiarme Yo un corazón Ya era bueno Tú no sabías Sí bueno yo me fiaba por naturaleza Luego ya Yo ya no me he fiado de casi nadie Pero He tenido que sanar también eso Pero bueno Luego ya ahí Pues saliendo al hospital Una rabia muy grande Una tristeza Una soledad Bueno Siempre he visto luces de Dios Por ahí Pero nadie que me hablase directamente A lo mejor ¿Cómo eran esas luces Juan? Bueno no sé Yo creo que mi corazón Porque por ejemplo La familia no podía venir a verme O no me venían a ver O ni los amigos tampoco En dos años Y a mi madre le dije No vengas a verme Porque para verme gritar de dolor O dormir Pues quédate en casa Porque prefiero que estés en España Tranquila Y digo no te preocupes Esto lo supero Y ya cuando esté bien Ya lo veremos Era un poco mi mentalidad Y ya es una luz Porque es una fuerza Que me da decirlo Lo voy a superar No te preocupes A mi madre darle paz Sin tener ni idea De lo que puede significar Esto lo he visto después Pero luz Sí porque de Dios Porque por ejemplo Había otras personas Que estaban peor que yo Y nadie le venía a ver tampoco Entonces yo hacía como si Fuera el que El familiar que le venía a ver Interpretaba al familiar Ya hombre ¿Qué tal que ha dicho el médico? Le hacía las mismas preguntas Que le haría un familiar Si fuese a verle Entonces era como Mi parte De no quedarme solo yo Esperando a que venía a ver a alguien Y poder dar algo Al que nadie le venía a verle Pero no tenía ni idea De lo que estaba haciendo Y ya luego ya Pues estudiando Le he dicho Pues ya estaba haciendo algo bueno Pensé que no me daba cuenta Incluso la enfermera Me puso Junto a otro chico Que no hablaba Que había tenido coma Y tenía el pie Como yo en el brazo ¿No? Un paciente bastante más grave Que el mío Dice Acompáñale a que hable No sé Habla con él Escúchale Cuéntale historias Léele libros Y me dio como una misión Entonces ya Bueno Pues luego Yo me recorría A todo el hospital Porque en dos años Conocía a todas las enfermeras Todos los médicos Todo Incluso los niños pequeños Incluso recuerdo Una niña pequeña Que hice amistad con ella Estaba esperando Que le dieran un pulmón Y es que a mí Se me deshacía el corazón O sea yo Con lo poquito que tenía Que era nada O sea Mi persona Pues hacerla reír Y estar con ella En los tiempos libres ¿No? Luego al final Se fue al cielo Y bueno Pues no sé Como que Me quedó un triste recuerdo Pero por otro lado Pero por otro lado Como que he hecho algo He dado algo ahí Que no es Como hacía en la noche Comprar con las copas O la droga La gente La amistad No hay Pero todo esto No me he dado cuenta No me he dado cuenta de nada O sea que tengo un corazón bueno Desde siempre Pero mal organizado O mal orientado Sí Bueno Y así Así hasta que Bueno El accidente de mi hermano Pues recayó en la heroína Por la tristeza de mi accidente Por las dificultades Con su familia Con su mujer Y entonces recayó Y yo Cuando se ha ido al hospital Volví a intentar ayudarle Le dije Yo no puedo Que no Es imposible Porque cada dos portes De la media vuelta Me robó la cartera El dinero El coche Y yo ya no puedo irte más Yo me voy Porque ya salió yo Me estoy hundiendo contigo Y ya estoy medio hundido yo O sea Un poquito Que me des peso más Me hundo del todo Digo ya que te ayude Una comunidad Pues yo No está claro Que no Toda la vida No he podido Y además me sentía culpable De que había recaído Porque ya tenía un accidente Me sentía culpable Me sentía culpable Todo el mal ahí Se cebaba con nosotros Como quería Y Todo esto que digo Es que lo he visto Delante del Santísimo Luego Una vez en comunidad O sea Que lo he reflexionado Porque en ese momento No me he dado cuenta De que estábamos ahí Manipulados por el mal Engañados completamente Pero bueno Gracias a que le dejé Pues él ya decidió Entrar en comunidad También tuvo que morirse Un amigo suyo al lado Un amigo nuestro Al lado suyo De sobredosis Para decir Tengo que entrar en comunidad He entrado en comunidad Yo me alegro mucho Pero volví a Madrid Y ya volví rabioso Enfadado con Dios Con la vida Con todo Y metí el pie En todos los charcos Mis amigos de los billares Pues ya no vendían Dosis Ya vendían a la grande Entonces Pues con ellos Me metí en el charco Más grande Que podía meterme Suceden un montón de cosas Como se puede uno imaginar Pero una de ellas Es que yo me hubo Con la gente De la noche de Madrid Más Por lo más malo Yo me iba a pegar A lo más malo Para sentirme Pues así De alguna forma fuerte Ya que Sentí una gran inferioridad De vida Lo de la mano Al fracaso en mi vida No tenía una profesión No tenía una familia Tenía nada Había perdido la mano El físico Las ganas de vivir Y entonces ya Lo único que tenía sentido Es ahí de noche Tomar y beber Y drogarme Todo lo que podía Y cuanta más peligrosa Era la cosa Pues más emocionante Otra vez volvía A ese ciclo De llenar el vacío Enorme Y a cierto punto Mi madre me dice Mira Juan Me he trabajado Para la audiencia nacional Y la policía secreta De allí Pues Mi madre rubia Con ojos azules Entonces me decían Mira es que tu hijo Le vemos Y mira el hijo De Juana Entonces No queremos A lo mejor Arrestarle Pues sabemos que No es uno de los que Está haciendo el mal Realmente Sino que está ahí Pero está pegado A los que Y lo está haciendo También O sea Tira a tu hijo Que desapareca Que le vamos a restar A él también O sea Ya no a nivel Advertencia Sino a nivel Que le arrestamos O sea Que él da la oportunidad Por decir Y me dice esto Mi madre un día Ya veo mi vida Y digo Bueno Y además tenía problemas Con esta gente También Porque ya Cuando uno se pasa De rosca Cuando una droga Pues ya el orgullo De las cosas Se piden los papeles Entonces ya no eran tan amigos Ya no era tan Sí Ya no era todo tan bonito No lo ha sido Durante mucho tiempo Pero era lo que llenaba El vacío Entonces era una forma Pero de bonito Tenía poco Porque al infierno En realidad Pensándolo después Lo que pasa Que a lo mejor Estando dopado No me daba cuenta Pero cuando ya Me ha dicho eso Mi madre Dice que darme cuenta No va a hacer Sí Hacer clic Sí El análisis del punto O sea De la situación ¿Dónde estás? Y estaba mi hermano Entre medias Cinco años Que ya había entrado En comunidad Y había rozado por mí O sea que estuvo seguro Que tuvo algo que ver Pero yo dentro de mí En ese momento Dije Bueno pues me voy a Italia Escapo de mis problemas Una vez más Del viaje Escapar No tengo problemas Me voy Y se quedan ahí los problemas Eso pensaba yo Lo que pasa que luego Llegando a la comunidad Del cenáculo Donde entró mi hermano Pues Me di cuenta Que los problemas Los tengo pegados Y que si no los afronto No Siguen ahí Siguen ahí Y van a seguir ahí Toda la vida Incluso se hacen más grandes Sí Y depende como yo Los afronte Los puedo convertir En algo bueno O seguir hundiéndome Y entonces Llego a la comunidad De cenáculo Con 117 kilos de peso Dos costillas rotas De la última pelea Mucha rabia Muy triste Y con pocas ganas De ponerme en ningún camino O sea yo dije Me ir para un mes Y si me respetan Me quedo Y en cuanto a que me diga Algo fuera de sitio Me piro Me piro Y yo comprendía Digo Si estando en la noche Por ahí pues Bueno estoy con la noche Con las personas De la noche un tiempo Pero si luego además Me voy a tener una casa En la comunidad Y vivir con ellos Pues imagínate O sea que Todo va a ser lo nuevo a más Todos esos prejuicios Que yo tenía De lo que sería Una comunidad Terapéutica O el cenáculo Aunque yo había visitado Ya anteriormente Para ver a mi hermano Y ya comprendía Que esos chicos Pues me veían Muy reflejado en ellos Pero no quería tampoco Admitirlo Admitirlo Bueno Yo no estoy enganchado Enganchado No me falta pincharme Todos los días No estoy aquí Porque Yo decía yo Si me drogo Los fines de semana O entre semana Pero no en todo momento Era como mi No era consciente Si tampoco lo consciente O sea yo entiendo Ahora un chico Que me diga Que no si yo No tengo problema Digo ya Por eso Estás aquí Hablando conmigo Panta del cenáculo Porque tu madre No puede más Porque uno se da cuenta Realmente No son cuentos chinos No Si no Y que no queremos Dar el brazo a torcer O sea El primero Contame un poco La vida del cenáculo Bueno pues ahí Llego allí Y 6 de la mañana Porque es algo Que no me asusta Yo he levantado Las 4 y me A la mañana Voy a trabajar No implica ningún problema Trabaja en el campo Tampoco Pero físicamente Estaba ya bastante Deteriorado Y entre el accidente Y tal Pero Pero bueno Sobre todo El ángel de la guarda Que me preguntaba Un chico Que me acompaña Al principio En principio Era el responsable De la casa Luego tenía tantas responsabilidades Y yo ahora que Aprovechaba Que no estaba Para hacer un poco Que me da la gana En el sentido comunitario Pues hablar de las cosas Que no hay que hablar En comunidad Pero que se van aprendiendo En realidad es normal Que uno llega Y habla de las chicas De lo mal que ha hecho Para Porque claro Me quitan todo El móvil Bueno Los dos móviles Las llaves del coche El dinero Y me dan un rosario Y ¿Quién soy yo? Uno que empieza Haciendo y sin dinero Uno nos da la mano No soy nadie Entonces Para aparentar Que soy alguien Cuento mis batallitas Y es lo que no se debe hacer Nos van explicando Y no digas Esto No digas No digas No sé Y tenía también Muchos flashbacks De todo lo que había Estado viviendo Volvía todo el mal ¿No? Imágenes Todo el rato Que me saltaban encima Porque al dejar de consumir Es un efecto así Pero bueno Aparte de eso Pues todos los chicos Me preguntan ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo el día Bueno, ya lo he hecho Diste esta mañana Te he dicho A media mañana Por la tarde ¿Sabes? Que estoy mal ¿Vale? Y ya está ¿No? Y os digo Estoy bien Pero es mentira Porque no estuvimos Porque si no estaría aquí ¿Qué preguntas? Sí, déjame O sea, no aceptaba Es esa amistad Porque no me fiaba Principalmente Muy herido en la confianza Entonces no me fiaba Que uno que se sacaba de droga Que no sé de qué país viene Porque hay todos los países Venga a mí A mí ¿Cómo estás? Pues si no me conoces De nada Que quiere De mi vida Un rechazo frontal A la oración Y todo No vamos a rezar El grosero Tú Aquí decís Hay que ser coherentes Yo no creo en Dios No rezo Es así de sencillo El único momento Que se podía estar solo Era ir a la capilla Si no tienes pegado Al ángel de la guarda Y yo por la noche Empecé a ir a la capilla Y mi hermano Que es responsable de la casa Me dijo Tú, aunque no quieras Que está Dios Tú habla con él Digo Si no creo que está Tú Tú cuéntale Dile que esto es un asco Y no sé qué Y los pesados Si no se guardan Las narices Sí Que la vida Mira lo que me has hecho En mi vida Tú cuéntaselo todo Y bueno Era el único sitio Que tenía un poco de paz Pero tampoco te creas Porque al final Pues delante del señor Iban saliendo todas mis Todos esos flashbacks Todo el mal que había hecho Y me pesaba todavía más O sea Era como Ya estoy Sí Vengo aquí a festejarme Sí, sí No sé O sea No me puedo tomar Nada aquí Para evadirme Todo lo que me está saliendo Encima Pero bueno De alguna forma Había algo que me hacía bien No lo sé Hay como una gracia Ahí Misteriosa Y yo miraba Alrededor Estamos aquí 25 Bueno Me mandaron Una cosa muy dura Que No sé por qué Una casa No me consideraba Que me hiciera falta Una casa tan Tan rígida Luego me he dado cuenta Que por lo visto Tengo un carácter fuerte Yo no me Sigo sin pensarlo Pero siempre dicen Todo Se pasa Que tiene razón Pero bueno El caso es que Que allí Pues Iba comprendiendo Todo lo que había hecho Y Y que es lo que A lo mejor Podía empezar a hacer Porque los primeros seis meses Era muy confuso Todo Pero me sentía bien Sentía bien allí De alguna forma El sacrificio Veía que iba mejorando físicamente Se juega al fútbol Dos o tres por semana Se trabaja físicamente En el bosque A mí me gustaba el bosque La naturaleza ayuda mucho Y la oración Lo que pasa que al principio No me daba cuenta Se le dan tres rosarios Al día Uno por la mañana Va a levantarse A seis y media En la capilla Con música Y bueno Pues Al principio decía Yo no cantaré jamás Estas canciones Ya las canto en el coche ¿Sabes? Era como Que no No vamos Pero luego Oía las intenciones De los chicos Que decían En momentos de adoración Señor Ayúdame a superar mi pasado A perdonarme Todo el mal que he hecho Y eso Resonaba Eso te pinchaba Resonaba en mi corazón Decía Madre mía Un croata Aquí de rodillas Pidiendo ¿Sabes? Y yo ya me gustaría A mí también Poder expresarme Todas esas cosas ¿Te arrepentías? Bueno Bueno De alguna forma Me pesaba Y de alguna forma Me arrepentí O sea Sí Claro Por supuesto Te arrepentías Sí Me daba cuenta Me arrepentía Pero no me estaba dando cuenta Eso ya con el tiempo Pues hace falta tiempo En la comunidad Porque todos Pensan Todo Vamos para seis meses Todo Seis meses Allí Me aclaro Las ideas Me recupero físicamente Y chao Y es verdad El primer día Yo no deja de drogarse O sea No hace falta Para dejar la droga Tienes días Ya No se fuma No se bebe No nada Ni pastillas Nada Y hay uno que te acompaña Y te ayuda En los momentos de dificultad Pero nada más Y Pero ese uno que te ayuda O sea Da su vida por ti Por mí Has dado la vida Yo he tenido tres Porque uno no me aguantaba Yo tampoco Al uno Me iban cambiando Sí Porque uno era un poco Yo era un poco así Bueno Es tu carácter Sí Un carácter fuerte Por lo visto Yo creo que es tu tono de voz Algo de eso Sí La apariencia Porque eso de aparentar Siempre lo he llevado mucho En mi vida Es que Juan Le veis sentado Pero es gigante Bueno Nadie Sin comprar su amistad O ser super guay O como me presenta Las chicas guapas O conseguir un trabajo O ayudar en la mudanza Pues Me 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 ayudaba Tanto en mi vida Solo mi hermano Y mi hermano Claro Como estaba con sus problemas Ya no podía ayudarme Pero el único Y en ese momento Mi hermano era El responsable de la casa O sea que Me estaba volviendo A ayudar a mi hermano De una forma mucho más sana Y limpia Y con otros chicos Y con otros chicos Que allí Y al principio Yo rechazaba Pero luego poco a poco Ya con el tiempo Ya a los seis meses Antes de los seis meses Me di cuenta Que tenía que ponerme en camino Que tenía muchas relaciones de orgullo Que el orgullo existe Que es una cosa Que es tremenda Que cuando alguien me dice una verdad Sale allí Pues eso No queriendo Hayas descubierto algo Que yo escondo Y se descubre la verdad No quiero que nadie sepa Que soy frágil Sale toda la rabia Y boom Y es una relación de orgullo tremenda Y la justificación No lo he hecho mal Lo he hecho porque No sé qué Porque no sé cuál Lo he hecho mal Y punto Ya está Porque soy lento Porque soy desordenado Hay que Empezar a reconocer Tengo que empezar a reconocer Las cosas Para cambiarlas Y eso de reconocer Que soy lento De que soy desordenado El orgullo Yo quiero hacerlo todo bien Y que todos piensen Que lo hago todo bien Entonces Que el camino No era la droga Sino era también Trabajar todas estas cosas El pasado El perdonar a esas personas Que me han hecho Esos contratos falsos Y yo decir Rezar por ellos Dolorosísimo O sea de verdad Decía Ave María Y me doy a físicamente Yo pensaba en ellos Pero ahora pienso en ellos Y los veo como personas Que han sido engañadas Por el mal Como lo he sido yo Porque yo tampoco He sido ningún santo Y ellos tampoco Pero Rezo para que Puedan perdonarme Lo que yo he podido equivocarme Y para que ellos Se puedan perdonar También Contrato falso Alguien que está en el hospital Que no han podido Que no han cubierto Vea Que se puedan perdonar Para que sean felices Porque tienen hijos Y para que sigan adelante Que sigan adelante Y que el señor Deshaga a ver su vida Que es mejor Cuando veste a Dios Bueno pues yo lo veo Bueno Veo por la mañana Cuando miro una montaña Cuando Cuando veo a las personas Cuando pienso En hacer el bien Cuando rezo De alguna forma Le veo No le veo Ya Pero No porque hay gente Que a lo mejor Dice Ay te voy a Dios Veo en la tierra Las personas Eso es Mi corazón Cuando sale un Algo Que quiero hacer Que quiero hacer el bien Y que esa clave de la vida La he aprendido en comunidad En el cenáculo Y lo he puesto en práctica Porque una cosa es que me lo cuenten Y otra cosa es ponerlo en práctica Eso es Y gracias a esas experiencias Porque si no se hace la experiencia Uno habla De cosas De ideas Puede hablar de ideas Pero yo hablo en base En experiencia Y eso es De una seguridad Porque yo he visto Con mi hermano Rezado por mi Yo llegué a la comunidad Y luego empecé a pensar En mi otro hermano Y empecé a rezar por él Y a los tres años De rezar por él Llego a la comunidad Sin llamarle Sin escribirle Sin obligarle Sin convencerle Y él no creía en Dios Ni en nada Como yo Y como yo de otro hermano Y rezando Yo puedo dar fe Que rezando por él Ha llegado a la comunidad Y acabo de verlo Ayer En Lourdes En la fraternidad de Lourdes Y está allí Está feliz Está feliz Está despierto Porque antes estaba dormido Completamente Como yo Pero le veo ahí feliz Tiene su sentido Su vida Ahora su hija También puede ser Que entre en comunidad Porque está mal Y puede No por problemas de droga Pero en la comunidad También se puede encontrar Sentido a nuestra vida Curar heridas del pasado Las que a lo mejor Le ha producido sin querer Por la falta De afecto De esa cadena Mi padre no nos ha De afecto Porque no podía Pues él tampoco ha podido Pero ahora podemos romper la cadena Y ya podemos dar afecto Entonces Ese afecto que hemos aprendido En comunidad Amar cuando alguien está sufriendo Que se hace el ángel de la guarda Llega un chico Que no conozco nada De otro país Que no hablan ni mi idioma Y me tengo que ingeniármelas Para transmitirle La vida de Comunidad De comunidad Un poco de paz Darle una seguridad Una tranquilidad Animarle Pues eso es amar Para mí Y ahora En Madrid Me ocupo de Entrevisar a chicos Los que quieren entrar En comunidad Pues les digo lo que hay Y que sepan Que ahí se pueden curar Y que es posible Sin drogas Sin medicinas Sin psicólogos Sin psiquiatras Porque psicólogos Y psiquiatras Con todo nuestro respeto Vamos Ayudan Pero otro chico Que ha pasado Y superado Una adicción Pues ahí le veo Que está bien Y me lo está contando Que le ha hecho esto Y lo otro Y ahora está bien Entonces me fío de él Más fácilmente Un psicólogo Y un psiquiatra También seguro Que pueden dar mucha ayuda Pero a nivel práctico Estar 24 horas Conmigo Un psicólogo O soy millardario Y no creo que haya Muchos psicólogos Que quieren estar 24 horas Conmigo Es bastante Muy simpático Y tal Pero tengo carácter fuerte Eso dicen Eso dicen algunos O sea que decir Con todo respeto a ellos Pero 24 horas A mí me han dado La confianza Y el ejemplo Delante de mí O sea Hacen las cosas bien Se levantan Rezan bien Trabajan bien Limpian bien Y yo se lo veo Con mis ojos Lo siento con mi corazón Y veo que no son palabras Son hechos Y que el señor Va ahí trabajando Eso es que el señor Va trabajando Y que salida Exacto Y la oración Y la oración Me ayuda He aprendido en comunidad Rezar también Los tres rosarios Otro rosario Durante el trabajo Con lo cual Cada vez que estoy trabajando Puedo rezar también Puedo encontrar Aprender En mi vida Luego fuera Como rezar No decir No es que ahora trabajo No rezo No Se puede Y otro Desde Rosario Caminando al final del día Y que bueno pues Pues que da paz Simplemente a mí Por ejemplo El de por la tarde Al principio No quería rezar Y luego al final Haciendo amistad Con la gente Allí Porque está su día Con ellos Haciendo amistad De hecho amistad Y entonces me decía Mira Juan Yo hola María Y tú el Santa María Que pesadito Venga vale Entonces ya luego Cuando le puse a empezar A poner en práctica Lo digo de verdad Sinceramente Era Al principio Era Un calvario Pero Después del calvario Después de sufrimiento Llega la alegría Y Realmente Yo sentía Que después de rezar El rosario Me sentía más tranquilo Y que todos los pensamientos Negativos Se habían alejado O sea dijo Ah bueno pues esto sirve Para esto Ya porque hay 50 Ave María Porque los rosarios Se llama rosario Que son Las 50 rosas Que se dan a Virgen María A una madre Por eso le digo 50 veces Ave María Que hay contrasentido También la Biblia Es un jeroglífico Con todo mi respeto A A Santa Biblia Pero al principio No se entera de nada Yo no me entera de nada 70 veces 7 Digo que Siento cuánto Cuánto hace Pa' qué Y luego ya Tomando sentido Tenemos sacerdotes Que viene a confesar Cada 15 días A la comunidad Si una lista Y estos se confiesan Y en la confesión Pues esos pesos De mi pasado Y ahora los de mi presente Ahora es un peccata minuta Pero siempre me equivoco Y está bien Que en ningún momento Me crea que lo hago todo bien Porque sería mentira Porque está Dentro de nosotros O sea que Bueno Dentro de mí Voy a hablar de mí Pues de mi pecado No Al final somos Todos orgullosos Yo por ejemplo Ahora me hacéis pecado El público Y contando mis batallitas Y me alegro de ello Porque ya Contándome toda mi historia Pues no tengo nada De que esconderme Y No y sirve de ejemplo Para los que nos están viendo Y los que nos están escuchando Y me gusta eso Que después del calvario Viene la resurrección Sí O sea realmente es así Menos mal Menos mal Porque es que si no Apañados vamos Juan nos vamos a ir viendo Muy bien Nos vamos a ir viendo Amigos Después del calvario Viene la resurrección Pero por favor Hay que creérselo ¿Vale? Hay que tener esa fe en Dios Esa confianza Comernos un poquito A veces ese orgullo Que tenemos Y que nos sale a todos Juan tú no te angusties Nos sale a todos Pero es que hay que ¿Vale? Pero no solos Con la ayuda de Dios ¿Vale? No nos empeñemos En caminar solos por ahí No Nos vamos a tropezar Nos vamos a esmorrar Nos vamos a pegar un piñazo Y va a ser peor el remedio Que la enfermedad Después del calvario Hay resurrección Amigos Hasta la próxima Hasta la próxima Juan Hasta la próxima A vosotros Gracias Gracias ¡Gracias!